¿Qué es Nacho? Encantado de estar contigo esta tarde. Gracias por cedernos tu tiempo, que sé que andas muy liado y además hoy ha sido un día bastante, bastante atreado, pero al final me has hecho un huequillo aquí para hacer estas preguntas para mil lectores. Bueno, vamos a empezar ya con la entrevista. Nacho, ¿cómo te decidiste a entrar a trabajar en la Junta de Extremadura? Bueno, decidí lo que me decidiese, fue aprovechar la oportunidad. En un momento de mi vida surgió la posibilidad de hacerlo. Yo ya estaba trabajando, en aquel momento estaba trabajando en una ONG, en ADNES, y anteriormente me había comportado como un biólogo al uso. Había trabajado en todo lo que me había salido por lo variopinto que fuese. Pero en aquel momento estaba trabajando, pero surgió la posibilidad porque la oferta pública de empleo que se presentó aquel año, salieron seis plazas de biólogo, que era algo que no había ocurrido nunca. Es decir, eran las primeras plazas que salían de biólogo y salieron seis. Además salieron de agentes de medioambiente, que en aquel momento creo que fueron 50 o 60 plazas de agentes de medioambiente. Y me presenté a las dos, a las de agentes de medioambiente y a las de biólogo. Y bueno, pues decidí, me decidía yo porque vi que al ser un número alto de plazas podía haber más posibilidades de acceder a alguna de ellas, o al menos quedarme en bolsa, esperaba que me llamasen en algún momento. Bueno, y tuve la suerte de aprobar la oposición. Por curiosidad, ¿no recordarás cuántas plazas, o sea, cuánta gente se presentó a esas 56 plazas? Sí, sí, 110. Ah, bueno, buen... Me acuerdo porque tenía que tener en cuenta el número de contrincantes también. Claro, claro, una buena ratio. Sí. Bueno, ¿y cuál es el proceso a seguir para ser empleado de la Junta de Extremadura? ¿Sólo se puede hacer por oposición? En principio sí, claro. Todos los años sale una... Bueno, cada X años sale una oferta pública de empleo, y esa oferta pública de empleo contempla cuántas plazas salen de cada una de las distintas titulaciones, ¿no? Y bueno, pues tiene que haber esta oferta. Una vez que se plantea la oferta, se convocan las oposiciones, y a partir de ahí puedes entrar como funcionario o como laboral, someterte al periodo de exámenes y de pruebas que hay, y finalmente, pues bueno, después de esas pruebas, maluparemos qué hay por tiempo que haya trabajado la administración, en su caso, de la valoración de los currículum, etcétera, y de otros méritos, pues accedes o no accedes. Pero no es la única manera. Bueno, eso es para trabajar como funcionario, ¿no? El cierto es que en aquella época era la única manera de trabajar dentro de la administración, pero para trabajar para la administración ahora mismo hay muchas más opciones. Es decir, que sí se puede trabajar para la administración a través, por ejemplo, de las empresas públicas de empleo, como es el caso aquí en Extremadura de GPEX, que actualmente es la que contrata la mayor parte del personal que trabaja en la, por ejemplo, en mi dirección general, en la Dirección General de Medio Ambiente o en la Consejería de Agricultura. Yo creo que ahora mismo hay casi más personal contratado por empresa pública que por funcionarios de oposición. Eso es muy interesante, porque yo creo que mucha gente tiene la idea de que para ser funcionario, bueno, para trabajar para la administración solo puede ser por oposición. O sea, para ser funcionario sí, pero puede trabajar por la administración en otros caminos, ¿no? Digamos que habría dos opciones. Una sería a través de tu propia empresa, que tu biólogo tenga tu propia empresa y concurses a las licitaciones que hay desde la administración. Y la otra, que es la más común para la gente que ha terminado, que está ahora mismo en situación de desempleo, pues recurrirá a la empresa pública que tiene sus criterios de selección, su portal del empleado en el que ellos tienen que inscribirse para optar a las distintas plazas, presentar su currículum y después les llaman y les convoca en función de las plazas que vayan saliendo. Muy bien, pues tú a lo largo de tu carrera has sido director técnico de diversas áreas protegidas. ¿En qué consiste esta labor? ¿Me la podrías resumir así brevemente? Bueno, sí. La labor es una labor curiosa porque la gente se piensa que el director de un espacio es el que está siempre allí sentado encima de una piedra, viendo pasar las grullas y contándolas, haciendo los censos y tal. Y luego, bueno, tiene su parte un poco más madura, en el sentido de que tú eres un poco el intermediario entre las personas que viven en ese espacio y que, digamos que por los propietarios de ese terreno, los ayuntamientos, etcétera, y la administración. Entonces, bueno, el director del espacio es el que se encarga de hacer todos los informes que sean pertinentes a hacer allí, informes de impacto ambiental, cualquier, digamos, cosa que requiera un informe, recae esa responsabilidad sobre el director del espacio. Y eso lo hace, pues, digamos, haciendo cumplir, que es su principal misión, el plan rector de uso y gestión que exista o el plan de gestión que exista en ese espacio, que normalmente, pues, todos los espacios cuentan con un plan de gestión en donde se establecen las directrices, las limitaciones, lo que se puede, lo que no se puede, los programas que hay que desarrollar, los objetivos de conservación o de educación ambiental, etcétera, que hay en ese espacio. Y es su principal objetivo, ¿no? O sea, que se cumpla ese plan rector a lo largo del tiempo. Y además, pues, tiene otras funciones como ser secretario de la Junta Rectoras. Normalmente, estos espacios protegidos cuentan con un órgano de participación social, que son las juntas rectoras, y, bueno, tiene que estar presente en todas ellas y tiene la labor de, bueno, pues, de secretario de esas juntas rectoras, ¿no? Y, bueno, básicamente, ese es su trabajo. Además de eso, pues, bueno, hay veces que te toca coordinar también los centros de interpretación. Si el espacio en cuestión tiene un centro de interpretación, pues, te toca un poco, pues, ver la programación de ese centro, gestionar los problemas que pueda tener el personal allí, motivar a que la gente visite ese centro, en fin, y luego todas las obras y proyectos que se desarrollen allí. Un proyecto de señalización, de crear una nueva ruta, de hacer una zona de aparcamientos, de hacer una reforestación, pues, todas esas cosas también las tiene que plantear el director del espacio. Vamos, que no te aburres, ¿no? No, no me aburro. Eso de que los jefes están ahí sentados sin hacer nada, en este caso, no tiene nada que ver, ¿no? Es un mito, es un mito. Bueno, como un bicho loco, pues, también me gusta mucho mi trabajo, ¿no? Y yo realmente, pues, disfruto con el tema de la dirección de los espacios, que, por suerte, pues, llevo ya 18 años gestionando espacios, pues, la verdad que es una labor apasionante, ¿no? Actualmente eres el director de programas de áreas protegidas. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué funciones tienes? Bueno, la dirección de programas de áreas protegidas, digamos que es la parte dentro de la Dirección General de Medio Ambiente y, a su vez, dentro del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, que se encarga de, bueno, pues, en concreto de las áreas protegidas, de la gestión de las áreas protegidas, de implementar, pues, todo lo que tenga que ver con ellas. Pues, por ejemplo, el trabajo que llevo más intensamente ha sido todo el proceso de implantación de la Granatura 2000 en Extremadura, que se lo cogí, pues, desde 1997, que fue cuando entré en la Junta, pues, hasta prácticamente ahora que hemos culminado algunos de estos trabajos y hemos desarrollado, pues, desde la designación de los lugares hasta, finalmente ahora, la aprobación de los planes de gestión y el plan director de la Granatura 2000. Todo ese trabajo, en el que hemos trabajado solamente después de 18 años, se hace desde esa dirección de programas, ¿no? Se hacen también las nuevas declaraciones de espacios, la elaboración de los planes rectores o de los planes de gestión o de los planes de alargación de todos estos territorios. Y, bueno, pues, también se lleva, pues, la gestión de las obras, de cualquier tipo de contratación que se haga relativa a estos espacios. Y en los últimos años, sobre todo los últimos 8 o 10 años, hemos estado trabajando en una línea de ayudas, ayudas para el desarrollo sostenible, que se llaman, que son unas líneas enfocadas para los propietarios de las áreas protegidas. Pero una ayuda muy curiosa, ¿no? Porque, a diferencia de otras ayudas, por ejemplo, de las que se manejan en la Consejería de Medio Ambiente, perdón, la Consejería, porque son ayudas horizontales, estas son ayudas, pues, destinadas a, primero, a propietarios que estén en espacios protegidos, a esos propietarios que tengan especies protegidas, que nidifiquen allí, que tengan una responsabilidad grande en la conservación de esas especies, que ellos se involucren en realizar determinadas acciones de conservación que, a su vez, sean, pues, beneficiosas para estas especies. Y están teniendo una buena aceptación y, la verdad es que, bueno, hemos ido mejorando estas ayudas a lo largo del tiempo y, actualmente, creo que son, bueno, pues, un referente, ¿no?, en cuanto a cómo aplicar ayudas para la conservación implicando a los propietarios a través de acuerdos de colaboración en áreas protegidas. Sí, la verdad es que yo creo que es muy importante eso de implicar a la gente en tanto la conservación y, además, hacerlo de forma que se interesen, ¿no?, y que se impliquen activamente, no solo simplemente que sea poner limitaciones al uso que puedan hacer del espacio, sino que, bueno, que favorezca ahí la implicación de los propietarios que están viviendo allí y que son los que mejor pueden ayudar a conservar la zona, ¿no? Claro, además, ten en cuenta que la base de estas ayudas es establecer un acuerdo de colaboración entre el propietario y la Dirección General de Medio Ambiente. Entonces, ellos, digamos que se pactan previamente cuáles serían las acciones más interesantes para hacer en su finca, ¿no?, pues, cambiar las alambradas de pino, hacer una charca, hacer una siembra en la que se coseche en tal fecha o hacer una siembra de determinado cultivo, pero, además, ellos, digamos que lo que le puntúa son una serie de compromisos voluntarios. Por ejemplo, ellos, voluntariamente, a lo mejor, dejan de cazar una zona, dejan una zona sin desbrozar o mantienen una charca sin pastoreo, cosas que, digamos, que tienen beneficio a la conservación y, a su vez, pues, bueno, eso le hace, digamos, más candidatos para percibir las ayudas. Y, al final, hay una concurrencia competitiva, el que más puntos tiene en cada uno de estos apartados es el que se lleva las ayudas. Me parece muy interesante. Nos has hablado de la Red Natural 2000 hace un momento. Para que no lo sepan, ¿en qué consiste exactamente y cuántos espacios de tremeños la integran? Bueno, la Red Natural 2000, a grandes racos, es la red de áreas protegidas más grandes del mundo, por supuesto, la más grande de Europa, y es una red de espacios protegidos a nivel europeo que pretende, pues, garantizar su biodiversidad, ¿no? Se basa en la aplicación de dos directivas, una directiva, que es la directiva de aves, específicamente para estas especies, y la directiva de hábitats, que se llama en general, pero que, o en general, comúnmente, ¿no?, pero otra directiva que se encarga de los hábitats naturales y del resto de especies de fauna y flora, que no son aves. El proceso de consolidación de esta red, pues, ¿qué llevamos? Pues, llevamos casi 26 años. Se empezó con la Red Natural 2000, yo la cogí, pues, como te digo, hace 18 años, y no hemos parado, es decir, que seguimos trabajando en esta red. Entonces, empezó siendo, pues, una delimitación de lugares, y actualmente son, pues, 151 lugares los que tenemos de Red Natural en Extremadura. Es la red, digamos, protegida más grande que tenemos en la región, son, pues, aproximadamente un 30% de nuestra comunidad autónoma, y es igual aquí que en Francia que en Alemania, es decir, los criterios de conservación son los mismos, los principios son los mismos. Y poco a poco, puesto que es por imperativo legal, es decir, es una ley, es una protección a las fuerzas, de alguna manera, realmente, pues, se ha conseguido que esta red, pues, se haya consolidado, porque estábamos obligados a cumplirlo. De hecho, si no lo cumples, tienes un dictamen motivado, una carácter de emplazamiento, terminas en el Tribunal de Luxemburgo, la condición, indica que cumplas esos criterios, ¿no? Ese es quizás un poco el éxito, es decir, que tenga que ser la fuerza. Si lo comparamos con las áreas protegidas que se designan, digamos, por voluntad regional o por voluntad nacional, vemos que esas redes son mucho más, por ejemplo, en España no superan el 10% del territorio, mientras que la Red Natura 2000, sí, la Red Natura 2000, actualmente, es el 27% de España, con lo cual, pues, bueno, son cifras que son así por esto que te digo, ¿no? Porque por la obligatoriedad de cumplimiento de estas directivas europeas. Me parece también muy interesante, yo sí conocía la Red Natura, ¿no? Pero creo que está muy bien eso de que a nivel europeo, ya que hay un espacio común, también se conserve de forma común, ¿no? Y la verdad es que la mejor forma de hacerlo es obligando por ley, ¿no? Ya que, si no, es difícil, sale a cada uno de modo propio. Bueno, pues, todo lo que nos estás contando exige una labor de coordinación enorme, ¿no? Y estos puestos conllevan la elaboración de numerosos proyectos y algunos muy extensos. ¿Cómo los afrontas? ¿Cuál es tu proceso para llevar a cabo todos estos proyectos enormes a los que tienes que ver? Que estamos hablando de cosas que tienen una implicación europea, ¿no? En este caso, por ejemplo, con la Red Natura 2000. Bueno, pues, sobre todo, últimamente, es un trabajo de equipo, es decir, en estos procesos está implicada mucha más gente. Por suerte, desde el 97, pues, hasta ahora ha cambiado mucho la administración regional. Antes estábamos cuatro personas en una pequeña habitación. Ahora estamos divididos en dos naves. En una nave, pues, solamente están los técnicos de GPS, en otra están los técnicos de distintas áreas y tal. Hemos crecido una estructura, pues, hay una sección de vida silvestre, una sección de una dirección de programas de conservación, otra sección de educación ambiental. Pues, toda esa estructura no empezó así. O sea, empezó, ha ido creciendo con el tiempo. Y, bueno, gracias a eso, a ese apoyo de estructura, pues, y de disponer de personal técnico para llevarlas a cabo, se ha podido hacer, ¿no? También es cierto que hemos tenido, pues, apoyo económico de la Unión Europea, a través de los fondos CEDER en su momento, CEDER posteriormente, y otra serie, digamos, de herramientas financieras que nos han permitido crecer en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, a la hora de afrontarlo es ponerte a trabajar y tener las ideas claras y intentar, pues, bueno, siempre, pues, buscar financiación para intentar llevarlas a cabo, por ejemplo, concurriendo a los proyectos live. Mucho de la gran parte de la financiación de nuestros servicios, a lo largo de los años, ha sido a través de distintos proyectos live. Y no dejamos de presentarlos, es decir, que sabemos que, quizás por la importancia que tiene Extremadura para determinadas especies, tenemos, pues, cierta preferencia o ciertas posibilidades para conseguir estos proyectos, ¿no? Uno de los últimos que hemos presentado ha sido muy curioso, muy curioso también, para unos lugares muy concretos que tenemos de Renatura 2000, que son las cepas urbanas. Hemos declarado cepas dentro de los núcleos urbanos, algo que no existe en ningún sitio de Europa. Bueno, hay sitios de Europa en los que hay cepas o incluso zonas de especial conservación, CEC, dentro de los núcleos urbanos, pero porque pasa un río, porque tiene un bosque, pero lo que es la plaza del ayuntamiento con la idea, las cuatro casas viejas y tal, o el casco histórico de Cáceres, o el casco histórico de Trujillo, o de Plasencia, o de Jerez de los Caballeros, eso no tenía antecedentes hasta la fecha. Hemos sido los primeros en hacerlo y están destinadas a cepas a la conservación del cernícalo primilla, que es una especie que neidifica, una rampa que neidifica en estos núcleos urbanos y que más de la mitad de la población está en los núcleos urbanos. Así que hemos planteado un proyecto live este año para intentar desarrollar toda una serie de medidas de conservación que garanticen la conservación de estos lugares. Es muy interesante, mucha gente pasa por la ciudad sin ver lo que hay y cuando le empiezas a explicar, oye, pues mira, aquí se puede ver tal, aquí se puede cual, y aquí hay cernícalo primilla. La gente alucina eso, por lo menos aquí en Badajoz me pasa eso con los colegas cuando los llevo por ahí a la Azuz, que la Azuz también es una cepa. Claro, no te puedes sorprender de que veas moritos, de que veas espátulas, que veas una colonia con cientos de parejas de diversas especies de garzas, y bueno, pues por eso cepa, pero igualmente cuando paseas por Trujillo y de repente ves ese cielo lleno de cernícalos primillas alrededor de la plataforma. Es espectacular. Y encima todos los rincones ocupados por cigüeñas blancas. Puedes hacer rutas ornitológicas en muchas localidades extremeñas, no solamente en pueblos sino incluso en ciudades, ¿no? Y bueno, ya nos has comentado un poco que hacéis tanto trabajo de campo como trabajo de oficina, ¿no? Pero ¿cuál es la proporción de uno y otro en tu trabajo diario? ¿Qué hay de campo y qué hay de gabinete? Ahora mismo me gustaría llegar a un 10% de campo. Hay temporadas en las que básicamente todo el trabajo es de gabinete o bien porque estás liado con las ayudas, o bien porque estás con algún decreto, o bien porque estás con algún proyecto que no te permite salir al campo, ¿no? Cuando vas al campo hay veces que es para solucionar los problemas, que bueno, que tienes que ir lógicamente, pero bueno, por suerte, como tengo ahora la dirección de dos espacios, ahora llevo la dirección del Parque Natural de Cornalbo y de la zona de interés regional de Sierra Grande de Ornacho, ¿no? Bueno, me encargo de hacer los informes, como te he comentado antes, entonces eso te obliga a que cada cierto tiempo tengas que ir a estos espacios y hacer los informes o colaborar en los censos o acompañar a la guardería de determinadas actividades o... Entonces, bueno, pues esa es mi parte... Luego, claro, para saciarme, porque necesito campo como buen campero, como buen biólogo, lo tengo que hacer en mi tiempo libre, ¿no? Que, aparte de mi trabajo, pues mi afición sigue siendo el campo y en especial las aves, ¿no? Y respecto al trabajo en la Junta, ¿cuál es el grado de penetración de la tecnología en la Junta de Extremadura? ¿Qué herramientas así más tecnológicas usáis? Bueno, a ver, ha habido un cambio, ¿eh? A lo largo del tiempo, un cambio y a lo mejor hemos quedado un poco estancados en la parte informática, porque ten en cuenta que cada cambio informático en la Junta implica muchísimo, ¿no? O sea, en su momento el software libre, todo esto, pero incluso era complicado de implantar a gran escala, ¿no? En toda la Administración. En ese sentido, quizás, lo que está cogiendo ahora más fuerza, y, bueno, pues hay un apoyo grande de la Dirección General de Administraciones Electrónicas y Tecnologías, que, bueno, que estamos yendo a la Administración ya un poco electrónica, ¿no? Y ya hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, de tramitar las ayudas a través de, bueno, pues a través de tu ordenador puedes solicitar y te informas y te mandan un email o te mandan un WhatsApp, incluso un mensaje a tu móvil con la información sobre cómo está tu ayuda, si la has solicitado o el plazo que tienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo, tengo muchas esperanzas que en el futuro evolucionen, en ese sentido, reduzcamos el papel, que ha sido una de las... Cuando ahora mismo cualquier persona, y te sorprendería porque, bueno, en cualquier convocatoria de ayudas, el 99% de la gente, y tenemos mucha gente que, bueno, del medio rural, de zonas protegidas, pues que a lo mejor cabría pensar que no tienen acceso a esos recursos, y los tienen. Hoy en día, cualquiera te presenta una solicitud electrónica desde cualquier punto de la región, ¿no? Y, como te decía, pues tengo esperanza de que eso evolucione mucho, ¿no? Para bien, no, para mejora de la relación con los ciudadanos y de la gestión, ¿no? Porque es mucho más... En vez de tener que volver a escribir el nombre de solicita, antes de la suscripción, es todo, pues ya digital, ¿no? También hay otra parte importante, que ya más relacionada con la gestión de nuestros servicios, que ha sido, bueno, pues todas las herramientas del sistema de información geográfica. Eso nos ha dado un vuelco radical. Yo recuerdo en el año 98, 99, hacíamos fotocopias en acetato de unas coordenadas para que la gente lo pusiera, los agentes lo pusieran en los mapas para calcular las coordenadas, de donde se encontraba un dedo sobre un 1,50 mil, ¿no? Y, claro, pues ya... Y eso lo he vivido, o sea, no hace tanto tiempo que era así, ¿no? Los mapas 1,50 mil calculando la coordenada, ¿no? Ya después llegó los GPS y ahora, por ejemplo, estamos trabajando en los sistemas Android para facilitarles a los agentes de medio ambiente unas tablets, las que salen con ellas al campo, en las que se cargan, descargan directamente la cartografía del lugar exacto en el que se encuentran. Si visualizan el nido allí, pues marcan la posición, ya les sale la posición exacta de ese nido. A la vez se te abre un desplegable en el que rellenas en campo esos datos y cuando llegas a un sitio con conexión Wi-Fi, pues puedes mandar los datos al servicio de conservación y se integran, pero hay un filtro, ¿no?, en la base de datos, ¿no? Por ahí van los tiros, eso está sucediendo ya y estamos comprando las tablets. O sea que hemos desarrollado durante dos o tres años la aplicación, se llama FamiaDroid, de software libre también, y la hemos adaptado a nuestras necesidades y por ahí creo que en los próximos años va a haber un cambio radical en la manera de trabajar nuestra, ¿no? A la hora de recoger los campos con mucha más precisión, con mucha más eficacia, porque además pierdes menos tiempo y todo, ¿no?, porque recibimos la información en la oficina casi al momento de estar en el campo, ¿no? Eso es una gozada, yo he tenido que estar recogiendo datos ahí con las ortofotos en una carpeta así gigante que vas ahí que si te llueve, que si no sé qué, lo del adaptable es una maravilla. Todo el día bajé al trasteo y me encontré allí con las cajas de los unos 50.000, ¿no? Sí. A mí qué cosa más interesante, ¿no? Ya está todo olvidado, es decir, que ahora mismo, bueno, para cualquier, simplemente con el teléfono móvil ya da... Sí, sí. Como tú sigues muchas cosas, ¿no? Pero si además esas posibilidades, digamos, las encauzas hacia una aplicación informática que luego le pueda sacar mucho más partidos, pues tanto mejor, ¿no? Nada, que eso es una gozada. Prácticamente todos los estudios que, no solamente los que hacemos nosotros, sino los que encargamos a empresas, vienen todos en un formato, les decimos ya el formato para que luego sean directamente, nos podamos incorporar directamente en nuestra base de datos y gestionarlos, pues a nivel de... Una vez que tenemos esos datos, todos los técnicos pueden utilizar esa información, ¿no? Eso creo que es un gran avance. Mucho, sí. Ya nos has comentado que la Junta de Extremadura, su labor ambiental es mucho de conservación, pero que no es lo único a lo que se dedica. También nos has comentado algunas cosas sobre proyectos de divulgación y educación ambiental. ¿Nos puedes hablar un poquito más, así en general, de qué tipo son estos proyectos y cómo realiza la educación ambiental la Junta de Extremadura? Bueno, todo eso está dentro de la Dirección General de Medio Ambiente. Tiene una sección, perdón, dentro del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, está tanto conservación como la parte, digamos, pura y dura de divulgación y educación ambiental. Y, bueno, somos compañeros todos entre nosotros porque estamos en el mismo servicio y tenemos estrecha colaboración porque luego, si es cierto que tú desde la Dirección de Programas de Áreas Protegidas haces educación ambiental, pero el director de Programas de Conservación también hace educación ambiental y la Jefatura de Servicio de la Silvice también lo hace. Es decir, que la educación ambiental ahora mismo va a implicitar prácticamente en todos los proyectos. Si yo presento un proyecto de conservación del Fernícalo Primillas, llega una parte de educación ambiental en la que normalmente recurrimos a los compañeros de la sección de educación ambiental porque ellos tienen los contactos con los colegios, con los centros de interpretación y todo esto. La educación ambiental es el futuro, es decir, que son batallas que se van ganando para el futuro y, de hecho, creo que hoy en día se invierte bastante dentro de nuestra Dirección General en este sentido. Solamente tienes que ver la red de centros de interpretación y la cantidad de actividades que se desarrollan en ellos, aparte de otros programas. Pero digamos que está todo centralizado ahora mismo en nuestro servicio, en el servicio de conservación de la naturaleza. La verdad que eso yo creo que es una labor muy importante, sobre todo en etapas juveniles o incluso más pequeños. Enseñarles ya un poco lo que es la naturaleza, cómo conservarla, por qué conservarla y por qué les interesa conservarla, creo que es muy, muy importante de cara a generaciones futuras. No, sin duda, sin duda, porque son el futuro y en otros sitios nos llevan varias generaciones de ventaja, ¿no? Es decir, que aquí ahora mismo queda todavía mucho camino por recorrer en ese sentido. No es igual, pues, mi generación, por ejemplo, la que tú eras el tonto de los pájaros, el raro, el que se preocupaba por temas medioambientales. Y tú ahora mismo a un niño de secundaria, por ejemplo, le hablas de problemas de conservación y tú ni sabes de lo que le estás hablando, porque ha tenido oportunidad de ir a un centro de liberación, ha tenido oportunidad de que le hayan dado una charla, ha tenido oportunidad de ver cosas, de material divulgativo. Digamos que es un bombardeo continuo, ¿no? Ojalá fuese más bombardeo, ¿no? Pero sí tiene más oportunidades de acceder a esa información que antes, bueno, pues, a mí me llevaron a ver a la central nuclear de Valde Caballero. Nunca me llevaron a ver a la central nuclear de Valde Caballero. Nunca me llevaron a ver a la central nuclear de Valde Caballero. Es decir, que han cambiado las cosas y afortunadamente la educación ambiental se ha convertido en un pilar importante, ¿no? Bueno, hemos hablado mucho sobre áreas protegidas, pero seguro que mucha gente se pregunta cómo se declara un área protegida. ¿Qué características hay que tener en la zona o qué pasos deben darse? ¿O qué proceso hay que seguir, grosso modo, para que una zona sea declarada zona protegida? Bueno, ahí las áreas protegidas son de diversos tipos, ¿no? Por resumirlo, hay tres grandes grupos de áreas protegidas. Por un lado están los espacios naturales protegidos, que son los que declara la comunidad autónoma. La comunidad autónoma, pues, tiene diez categorías. Está el parque natural, la reserva natural, los árboles singulares, los corredores ecoculturales, etc. Pues, todas estas figuras están de la comunidad autónoma. Los criterios son muy amplios. Cualquier zona que por su rareza, singularidad, no sé qué, no sé cuánto, pues, es unos conceptos muy genéricos que prácticamente te permiten que, adecuándote a esas figuras, puedas declarar distintos tipos de espacios protegidos en la región. Luego, por otro lado, tendría la Red Natura 2000, que la Red Natura 2000 ya sí te viene establecido cómo tienen que ser estos sitios para las aves aquellas que cumplan estos criterios, que tengan estas especies, que tengan estas poblaciones. Para la Directiva de Hábitats, este tipo de hábitats, con este estado de conservación. Para estas especies, el número suficiente para garantizar su supervivencia. Y, bueno, esos son, digamos, los criterios básicos, ¿no? Luego, pues, te llega, una vez que tú tienes claro, en general, ¿no?, cuáles son las zonas que tienes que designar, hay un proceso que es de consulta. Tienes que hacer consulta, una vez que tienes, digamos, el proyecto de lo que quieres declarar, independientemente de la figura que sea, tienes un periodo en el que tienes que hacer consulta a las distintas instituciones, ¿no?, pues, a otras direcciones generales, a las confederaciones, a las diputaciones, a las asociaciones agrarias, a las asociaciones conservacionistas, para ver si tienen algo que decir en relación con esa declaración, ¿no? Después, por abrir la participación ciudadana, pues, hay un periodo de información pública, normalmente de un mes, en el que el proyecto de declaración de ese lugar se somete a esa información y que cualquier ciudadano, extremeño o de fuera de Extremadura, puede alegar lo que considere necesario, que no le parece bien, que le parece mal, que quiere añadir esta zona o que le gustaría esta otra, pues, ese proceso, digamos, que está abierto. Una vez recogidas todas esas consultas y toda esa información pública, se elabora, pues, la propuesta definitiva y, dependiendo de los casos, bueno, habría otro paso que en los espacios protegidos, por ejemplo, puede haber incluso una audiencia pública a los interesados, es decir, que a todos los propietarios del terreno no solamente le tienes que preguntar directamente, es decir, le tienes que dirigir una carta diciéndole si se va a declarar un espacio protegido, usted está dentro de ese espacio protegido, esto es lo que se va a hacer y, digamos, que se le da la opción, digamos, personalizada, de que él pueda opinar al respecto. Como te decía, una vez que tienes todo eso y has escuchado todas las opiniones y todas las alegaciones, se somete, pues, a aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta y, dependiendo de los casos, por ejemplo, en el caso de los parques naturales, se aprueba por ley o en el resto de las figuras se aprueba por un decreto de la Consejería, de la Consejería, pues, en nuestro caso, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, que sería como culminaría el proceso con la aprobación, la publicación en el DOE de este espacio, de este área protegida. Ahora que es un proceso complejo e interesante. Bueno, en algunos casos, a ver, el de Coronado, parece que fueron 27 años lo que se terminó. Porque, bueno, se declaró primero de una manera, después hubo un recurso de los propietarios, no hubo un recurso en contra, se anuló la declaración, se volvió a empezar todo el procedimiento, una vez que estaba casi concluido hubo otro recurso de los propietarios en contra de la declaración, hubo que volver a empezar el proceso, se aprobó el plan, y, bueno, cuando quisimos terminar, miras para atrás y dices, vamos a ver si esto empezó en 1900, no sé cuánto, ¿no?, y, bueno, al final se culmina. Cierto es que también ahora, bueno, pues, últimamente, a lo mejor se cumplen estos plazos en un año, en un año y poco, ¿no?, entre que decides iniciar los contactos con alcaldes, ayuntamientos y secretarios, hasta que lo ves publicado en el DOE, pues, como ha pasado, bueno, ahora estamos, por ejemplo, con el corredor ecocultural desde Trevejo al Pico Jalama, que era una figura que no la habíamos estrenado todavía, que está especialmente destinada, esas de ámbito regional, para caminos públicos y vías pecuarias, de especial el interés ambiental, como es el caso, ¿no?, es el camino que va desde la pequeña Pedanía de Trevejo, por todas las laderas estas de la Sierra de Gatas, pasa por Villamiel, pasa por San Martín de Trevejo, pasa por el cantañar este de los objetos, hasta que suba el Pico Jalama, y una ruta preciosa. Y, bueno, pues, lo hemos culminado, yo creo que ha sido en menos de ocho meses, ¿no?, está a punto de ser declarado ahora en el DOE. ¿Qué cambio respecto a Cornalvo? Sí, respecto a Cornalvo, sí. Me gusta que aquí no había propietarios, ¿eh?, aquí era el camino público, y, bueno, ha sido prácticamente, pues, los procesos de tramitación y de, bueno, pues, de ajustar los límites, de ver por la zona por donde debería pasar, por donde no debería pasar, y tener preparado, pues, el plan de gestión y todo esto, ¿no? Bueno, nos has comentado que en tu tiempo libre lo usas ahí también un poco para bichear, ¿no?, y sé que eres fotógrafo de naturaleza, y que incluso organizaste el Fotofío, un festival, o sea, un certamen de fotografía dentro de la Feria Internacional de Turismo y Ritología de Monfragüe. ¿Cómo ves el campo de la fotografía de naturaleza? ¿Crees que hay salida profesional ahí para los biólogos? El tema de la fotografía, bueno, yo lo entiendo más como una afición, ¿no? Bueno, me ha tocado trabajar en ella, bueno, en tiempos porque me encargaba de hacer las autorizaciones para fotografía, los fotógrafos de naturaleza solicitan autorización para hacer determinadas actividades fotográficas con especies protegidas, y también hay empresas que desarrollan esta actividad, ¿no? Y esa parte, bueno, me tocó hacerla dentro de la administración en su momento, y, bueno, pues, digamos que luego la parte, también me ha tocado trabajar en la organización, como bien decía, de Fotofío, que llevamos ya, pues, ocho años organizando Fotofío, y ya estamos pensando en la siguiente edición, en la que te das cuenta del poderío que tiene la fotografía de naturaleza, y mucha gente, amantes de la naturaleza, que se dedican al tema de la fotografía a un nivel, pues, muy alto, ¿no? Y que tienen, además, una legión de seguidores impresionante, ¿no? Y lo descubrí prácticamente en frío, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que realmente tienen mucho éxito todas las ponencias, las presentaciones, y también, bueno, pues, que también tienen una parte de conservacionistas y de, bueno, que quieren respetar ese patrimonio, ¿no? Pero a la hora de una salida profesional es complicado, ¿no? Es complicado porque, bueno, ves que ahí, por ejemplo, tiene que ser combinado con algo más. En el caso, por ejemplo, de fotografía de naturaleza, hay empresas que se dedican al tema de fotografía de naturaleza, de, bueno, pues, de vargentes a determinados sitios para fotografiar determinadas especies, en acuerdos que están estratégicamente ubicados, en emplazamientos, pues, adecuados para tal o cual especie, ¿no? Y, bueno, pues sí, a lo mejor puede ser una parte, puede ser una pequeña salida, pero seguramente no vayas a vivir de eso, necesitarás, pues, tener algo más que hacer en tu actividad empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero fíjate que sí hay una parte de la fotografía relacionada con la fotografía, que es la fotografía de drones, con drones, que en los últimos tiempos... Sí, está muy de moda. Impresionante, ¿no? Y aplicado al tema de conservación, es un mundo fascinante, porque de repente ves la naturaleza en otro plano, lo ves hasta arriba, y te permite, bueno, creo que hay ahora mismo varias iniciativas de empresas que ofrecen estos servicios, por ejemplo, desde el punto de vista de conservación, puedes dar un vuelo con un dron y en una siembra de cereales, que de otra manera te volverías loco, a una altura en la que no molestan a las especies, localizar los nidos que tienen estaquiluchos, cenizos, o incluso de agutarlas, sin molestarlas, ¿no? Pero a nivel técnico, a la hora de hacer interpretación del paisaje, a la hora de hacer mediciones, a la hora de buscar una visión mucho más amplia del hábitat, los drones son una herramienta de gran utilidad, y hay empresas que actualmente están ofreciendo esos servicios, pero seguramente esos servicios y otros servicios más. Es decir, que especializarse mucho en una cosa tiene sus riesgos, o sea, si eres el único que lo hace, pero normalmente suelen ser, esas salidas profesionales desde el punto de vista de un biólogo, normalmente debe ser ofertando muchos más servicios, y entre ellos a lo mejor el servicio fotográfico, o una especialización en determinados contenidos que requieran la fotografía como herramienta, ¿no? Sí, bueno, José también hizo una entrevista también a un fotógrafo en la adolescencia, y nos comentó más o menos lo mismo, que está la cosa complicada, que es apasionante, pero que sí, que bueno, que como complemento mejor, ¿no? Si puedes compatizarlo con alguno, o como parte de una cartera de servicios, ¿no? Que no sea solo fotografía. Como ficción, se lo recomiendo a cualquiera, ¿eh? Sí, ¿no? Como ficción bonita, está muy en contacto con las aves, y bueno, sobre todo, pues, toda la fotografía que se hace de desaguardos, escondidos, aprendes muchísimo, porque es una manera de ver el comportamiento de las aves metido, pues, dentro de su hábitat y pasando completamente desapercibido, y la verdad es que a mí me ha dado muchas satisfacciones el mundo fotográfico, ¿no? Sí, sí, bueno, ya veremos algunas de tus fotos al final de la entrevista, cuando ya pongamos los links, y la verdad es que ya las he visto y te hice de que son una pasada. La verdad que, cuando, fíjate que te conocía desde hacía años, pero no sabía tu afición por la fotografía y cuando descubrí tu blog, me pareció flipante. Yo no he sido, siempre he llevado una cámara encima, pero lo he utilizado, pues, bueno, pues, para, bueno, pues, para, como una herramienta, pero no como tanto como una, como una afición, pero ahora, esos, ocho años aproximadamente, sí se convirtió en una afición más, por motivos personales, porque tenía menos tiempo para salir al campo, y, sobre todo, como sabes, las fotos las hago aquí en el Guadiana, en el lado de casa. O sea, me cuesta muchísimo acercarme allí y echar una mañana haciendo fotos y conseguirlo, pero antes, bueno, me dedicaba más al anillamiento, a la salida para observar aves en general y tal, y ha sido una afición tardía, porque la estoy disfrutando mucho. Bueno, te habéis comentado antes que trabajaste como director del Departamento de Conservación de ADNex, que es una ONG extremeña dedicada a la conservación de la naturaleza. ¿En qué consistía ese trabajo y cómo fue tu experiencia trabajando para una ONG? Bueno, pues, fue una experiencia muy bonita, o sea, eso fue, si no me equivoco, bueno, cuando estuve en ADNex fue en el año 93, me parece, que fue cuando empecé a trabajar allí. Empecé trabajando primero como monitor en una urla de naturaleza, tuve la suerte de que me mandaran a Zarza de Granadilla, a unas reservas que tenía allí entonces, ADNex de la Gruya, allí un aula de naturaleza, y cuando se terminaba la grulla me mandaban a Roblevillo de Gata, en plena ciudad, a un aula de naturaleza que teníamos en Descarga María, y bueno, pues las reservas que tenían allí para los putres negros. Y fue una experiencia preciosa, o sea, trabajar con niños, trabajar en educación ambiental, me apeteció mucho, y todo el tiempo libre lo dedicaba a las reservas, atender, pues, la gestión de esa reserva. A raíz de esa relación con ADNex, pues, me ofrecieron formar parte de la plantilla técnica de la ONG, y me contrataron, pues, para llevar el departamento de conservación del ADNex. Y bueno, pues, esa perspectiva del año 95, pues, hacíamos lo mismo un proyecto live, que te ibas a hacer censos, que hacías informes de cualquier tipo, por ejemplo, hacíamos alegaciones a las cosas que hacía la Administración, a las informaciones, en caso de que te he dicho antes, pues, a las alegaciones a los informes de evaluación de impacto ambiental, pues, hacíamos muchas, ¿no? Contestábamos a la Administración, pues, lo que no nos parecía bien o mal de determinadas actuaciones que se pretendían desarrollar y hacer, ¿no? Y fue una etapa que la recuerdo, pues, emotivamente, porque me llenó mucho. Trabajé mucho más que en la Administración, allí trabajábamos mañana y tarde, y desde el tomado no teníamos un límite alguno para el trabajo. Nos gustaba mucho, contábamos también mucho con la pasión que nos movía, y ciertamente que cuando lo dejé para presentarme a las oposiciones, supuso un cambio, pero siempre echo de menos aquellos ratos, vamos, ratos, no, ya te digo, estábamos todo el día. Y, bueno, unas veces te tocaba organizar un congreso de rapaces del Olártico, o ir a hacer una visita, o que era una visita de suecos que venían a la construcción de Extremadura, era muy diverso el trabajo, y otras veces tenía mucho trabajo mucho más tenio, como presentar un proyecto live, o, bueno, realizar alegaciones a proyectos de enjundia, ¿no?, que se entendía que, bueno, que querías hacerte oír en esas alegaciones, ¿no? Muy interesante, ¿eh?, porque siempre parece que muchas veces los ecologistas solo están ahí dando un poco la tabarra a la institución, pero que están haciendo cosas serias. A presentar un proyecto live, por ejemplo, es algo muy serio, que no es cuestión de que se me pare ahí en 10 minutos. Y dar la tabarra a la administración también. ¿Eh?, ¿perdón? Y dar la tabarra a la administración también. Sí, sí, por supuesto, que eso siempre es necesario, hay que tener ahí un... De hecho, si no recuerdo mal, creo que hay varias ONG que siempre están presentadas en las juntas rectoras de las áreas protegidas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hablando de espacios protegidos, ¿tú crees que hay suficientes espacios protegidos a nivel regional, estatal o incluso internacional, a nivel europeo? ¿O crees que se debería aún incrementar más, hacer más densa esa red natural 2000? Bueno, la red de espacios protegidos, mi visión personal es que ahora mismo, el logro de lo que tenemos ahora mismo es importante, ¿no? Es decir, se ha llegado a una superficie protegida que para un político a lo mejor es excesiva, a nivel técnico tú a lo mejor piensas que todavía se podía proteger mucho más, ¿no? Pero creo que, sinceramente, la espacios protegidos es una solución para conservar esa biodiversidad, pero no es la única. Quizás lo que habría que atender serían unas políticas mucho más integradoras, ¿no? Es decir, que no necesitan ser ni espacios protegidos. Es decir, que los espacios protegidos, vale, son los lugares más sensibles donde están los que atesoran la mejor biodiversidad, pero no todo está en los espacios protegidos. Es decir, que si al final permitimos que fuera salga de todo y protegemos a ultranza los espacios protegidos, vamos a crear con el tiempo una serie de islas que, bueno, que no van a ser funcionales ecológicamente, van a estar aisladas por zonas, por decirlo de alguna manera, arrasadas, ¿no? Hay que ir a una política mucho más amplia, ¿no? Una visión mucho más amplia en la que cualquier actividad, si intentes ser respetuoso con el medio ambiente, que es lo normal. Es decir, cuando tengas que, bueno, pues que una zona tenga que transformarse, que se haga en su justa medida, esté en un área protegida o no. Si tienes opción de hacerla fuera de una dehesa o fuera de un bosque, porque hay un terreno que a lo mejor tiene menos valor ambiental al lado, vamos a intentar cambiarla de sitio, vas a seguir haciendo actividad pero no te cargas nada, ¿no? Y así habría que actuar prácticamente con todo. O sea, buscar siempre la opción menos lesiva después de un análisis, de valorar qué valores tiene esa zona y a partir de ahí decidir cuál es la solución que es menos problemática. Ahí las políticas, por ejemplo, de protección ambiental, las que desarrollan la evaluación de impacto ambiental, son las que realmente tienen ahora mismo, pueden tener más peso en ese sentido, en que cualquier actividad que se someta a impacto ambiental vele porque esos valores naturales que tienes allí no se vean afectados, o se vean compensados, o se ven restaurados, o adoptan unas medidas compensatorias que minimicen ese impacto. Si eso lo hacemos a nivel global, a nivel regional, por ejemplo, a nivel nacional o al que se quiera, pues es una política quizás mucho más eficaz, porque vas a seguir manteniendo la biodiversidad, vas a seguir apostando por el desarrollo, porque hoy en día es obvio que es necesario hacerlo así, y garantizando ambas cosas es la manera quizás de evolucionar hacia el futuro. La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, me parece una idea muy interesante, eso de que tiene que ser algo mucho más general y más integrador, que hay que abarque todos los aspectos de la vida, de la sociedad. Eso es un papel muy importante que tiene la educación ambiental, de cara a concienciar a la gente, incluso muchos políticos también tendrían que recibir clases de educación ambiental, porque hay por ahí cada uno, además que luego también crear espacios protegidos supongo yo que produce una problemática, también un choque entre la gente que está viviendo allí y que ha estado explotando tradicionalmente la zona y que ahora se le imponen una serie de limitaciones que a veces pueden ser más o menos restrictivas, según la importancia o el grado de peligro o delicado que sea ese hábitat. Claro, un área protegida siempre se sienten señalados, los propietarios de vivir. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué me ha tocado a mí el águila imperial? Bueno, pues nuestra labor es precisamente la contraria, o sea, hacer que esas personas se sienten orgullosas de, bueno, de, como veneno, o se sientan, digamos, agraciadas por tener esa especie. La filosofía que te comentaba antes de esas ayudas que estamos haciendo es ir, dirigirlas a los propietarios que más peso tienen la responsabilidad. O sea, me están dando la ayuda porque tengo un águila imperial, me están dando la ayuda porque aquí hay una laguna donde comen las cigüeñas negras, ¿no? Eso es lo que queremos poner en valor, ¿no? Que la gente se sienta, digamos, sienta eso como, como dice, joder, es que tengo 15 alcornoques fabulosos, ¿no? Pues tengo 15 alcornoques, tengo una cigüeña negra y tengo una guila parisera y gracias a eso, pues estoy recibiendo ayuda y, bueno, pues tengo beneficios en mi finca. O sea, fíjate, ahora mismo, dándole un poco la vuelta a todo, ¿no? Una de las principales herramientas de conservación que hay es la política de arreglo comunitaria. Aunque parezca, son un poco fuertes, pero un perfector de las ayudas de la PAC, con el pago único y el pago ambiental que tiene ahora asociado, ellos son los primeros que están obligados al cumplimiento de la directiva de AVE y de la directiva de hábitat. Y es así, es decir, lo tienen que hacer por, si quieres percibir esas ayudas, y tienes que estar obligados a conservar las aves, tú no puedes cosechar si tienes un, si tienes un nido de aguilucho, de nizo o de abutarda, ¿no? Tendría esos matices, no, porque en realidad esos tendrían que cobrar más que los que no lo tienen. Pero sobre papel, ahora mismo es así. Y cada vez hay más ayudas fuera de espacios protegidos, simplemente pues ayudas de la PAC, que se están, que se están primando, pues simplemente por el hecho de estar dentro de áreas protegidas, ¿no? Y un poco son políticas generales que a fin de cuentas están teniendo su repercusión. Ha habido un tiempo que en la política agrocomunitaria, para poder cobrar los pagos, la gente lo que intentaba es quitar todo lo que le estorbase, es decir, si tenía una manchita aquí de pastizal que no valía nada, la quitaba, si tenía cuatro encinas ahí en una esquina, no, no, venga, esto para que el máximo de superficie de derechos a pago, ¿no? Pues toda esa filosofía ha ido cambiando con el tiempo, la política agrocomunitaria cada vez se ha hecho más ambiental. ¿Y qué se ha conseguido? Pues que ahora haya técnicos de la Junta recintando lo que se llaman los elementos estructurales del paisaje. Y entonces, si te recintan una linde que tiene en irto con cuatro almendros, te la recintan y estás obligado a mantenerla por compromiso de la PAC. La PAC está consiguiendo, en este caso, salvar elementos del paisaje de alto valor de biodiversidad, contribuyendo a que no se simplifiquen los espacios agrarios, y hoy a mí me parece un avance increíble, ¿no? No, es que sí. Y antes no era impensable, y dice, que a mí me iban a poner un recinto, por ejemplo, si tienes una laguna, pues te recintan la laguna, y esa laguna tú no la puedes, ya no la puedes labrar, ni te la puedes cargar, sino esa laguna, ese ensalcamiento natural que tú tenías en tu finca, ahora mismo, pues, bueno, sigues cobrando por ese territorio, pero tienes la obligación de preservarlo. Son medidas que, por ejemplo, los agricultores ahora mismo las están asumiendo, ¿no? Es una política que no es directamente de la Dirección General de Medio Ambiente, sino que viene por la rama de política agrocomunitaria, de la rama agrícola, por decirlo de agraria, por decirlo de alguna manera, pero que tiene igualmente la misma festividad, ¿no? Sí, lo que hablamos, que tiene la conservación de que es un poquito más transversal, no solo centrada en los espacios protegidos. Bueno, y desde tu punto de vista, ¿crees que los ciudadanos valoran realmente la riqueza natural de España en general, y bueno, que en este caso se modula en particular, y los biólogos, y aparte de eso, ¿has visto tú alguna evolución en esa valoración desde hace unos años hacia acá? Por supuesto, la evolución, claro, no sobre todo porque te vas haciendo mayoría, vas viendo, ¿no? Pero, fíjate, lo que más le llama a la gente la atención es cuando de repente ven alemanes, ingleses, finlandeses que vienen a Extremadura a ver lo que tú puedes ver todos los días, y dicen, pero vamos a ver, este hombre se ha hecho 4.000 kilómetros para venir aquí a ver las grullas, pero claro, van para ver las grullas en una dehesa, en un paisaje y tal. O sea, la gente de fuera realmente es la que te puede abrir los ojos para que te des cuenta que lo que tienes aquí es excepcional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los demás? Pues salir fuera, salir fuera y ver lo que hay, y realmente, bueno, eso es lo que te va a dar un poco la perspectiva de si lo que tú tienes es realmente excepcional o es realmente valioso, ¿no? Sobre todo para, bueno, pues para mucha gente que está acostumbrada a ver una de esas y ya un paisaje determinado está acostumbrado a que vas por la cara, menos una cigüeña negra, claro, la ves como una gente, o sea, se le había pegado a la ventana del coche y se quedaría alucinado por poder ver una cigüeña negra, una y dos cigüeña negra, aparcado en la carretera, ¿no?, tan tranquilamente, ¿no? Bueno, pues esas cosas que son tan características de Extremadura, yo creo que en el fondo no las sabemos valorar. Si tú vas fuera y pasas por algunos países europeos y, pues sobre todo por algunas regiones, que tal vez están completamente transformadas, que hacen conservación, pero intentan recuperar ese cachito de laguna que se quedaron sin destruir ese pequeño bosque y tú miras y dices, vaya, mira las de esas, aquello tal. Queda mucho por conservar en nuestra región, por fortuna, y eso es un valor que tenemos que saber transmitir a la gente que lo aprende a valorar, ¿no? Que realmente es algo excepcional y que merece la pena. Desde el punto de vista del biólogo, creo que, hombre, en su formación ha tenido la posibilidad de comprobar efectivamente y de aprender que esos valores son así, ¿no? Y quizá también lo que le haría falta es la perspectiva de salir fuera y ver cómo se están haciendo las cosas en otros sitios, ¿no? O qué valores hay en otros sitios. Cojo un avión desde, yo qué sé, desde Bogotá hasta Leticia, cruzando toda la selva, toda la selva con una, y digas, claro, 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 sí, nosotros tenemos muchas de esas, pero llevo aquí medio hora en el avión y no dejo de pasar. Vale, vale. Yo lo que tengo ahora de aquí en mi sitio es esto, ¿no? O, por ejemplo, ir alguna vez a Suecia a ver el lago Homborga, o sea, como ciento y pico mil personas van a ver las grullas en primavera, que aquí los estamos casi empujando a que vayan al Festival de las Grullas y la gente alucina y dice, pero, ¿cómo no he venido yo nunca a ver el Festival de las Grullas y cómo no he venido yo nunca, siendo extremeño, a ver las grullas aquí a un dormidero, a verlas a comer una de esas? Y te das cuenta que en Suecia llevan años, pues la gente con una actividad súper popular de ir en primavera a ver las grullas al lago este del lago Homborga, se juntan varios miles de personas durante la Semana Santa allí y está generando, pues no sé cuántos millones de euros en beneficios en todo el área local y en toda la zona, y a la vez que se garantiza la conservación de estas especies, ¿no? Eso yo creo que es lo que te hace ver lo que nosotros somos y lo que nosotros, a lo que tendremos que aspirar algún día, ¿no? Lo que necesitaremos en el futuro hacer con ese patrimonio y sobre todo lo primero, valorarlo, porque si no lo valoramos es muy difícil que algún día lleguemos a conservarlo, ¿no? O a nivel popular, ¿no? La verdad es que me ha gustado lo que has dicho, porque de hecho yo, por ejemplo, que lo hablo mucho de que se puede viajar y que es importante viajar y porque abre un poco la mente, de hecho yo siempre he dicho que cuanto más viajo y cuanto más tiempo paso fuera de Extremadura, más me gusta mi tierra. O sea, porque aprendes a apreciar realmente lo que tienes, que muchas personas están acostumbradas a verlo que no saben realmente lo que tienes. Y luego lo que has comentado de la grulla, pues estos suecos son súper pajareros, por lo menos por la experiencia que he tenido. Yo recuerdo una excursión allí en la universidad que fuimos allá a Navarro Villal de Pela y estábamos cuatro personas viendo decenas de miles de grullas en un dormidero y es de las cosas más espectaculares que he visto nunca. Y que hasta entonces ni siquiera me había planteado sí, veían las grullas ahí en la dehesa, pero no llegabas a percibir lo que supone, ¿no? Y la verdad es que sí, yo creo que eso de viajar es importante, sobre todo para los biólogos que sepan apreciar realmente lo que tienen, creo que es importante. Claro, los biólogos y las personas en general no, pero ya que la profesión de biólogo consiste en trabajar con la vida y con los ecosistemas, creo que es importante que adquieran esa perspectiva. Hay una, yo tuve una experiencia iniciática hace unos años que, bueno, tuve que, bueno, hice un viaje a Inglaterra, a Gran Bretaña y nos recorrimos toda la reserva del RSPB en un British Rail de estos, teníamos un mes para viajar a todo tren por la isla y la verdad es que, bueno, terminamos, en un momento dado terminamos, bueno, vimos esas reservas, vimos aquellos que tuviesen un centro de operación en cada reserva, que pudiesen comprar pegatinas, postales, las guías estaban puestas, no, como aquí, que las comprabas en, bueno, en universitas, se las encargabas y tal, y allí las tenían expositores giratorios, ¿no?, de todas las guías de AVE, que venden postales, ¿no? Y, bueno, eran los años, el principio de los años 90, ¿no?, o sea, y recuerdo la anécdota era, pues, bueno, estando allí en un observatorio, en la isla, en las Ornay, en las horcadas, pues, de repente llega un forfista rojo, estamos solos, mi amigo y yo, perdón, mi amigo y yo en el observatorio, y llega un forfista rojo y aparca, y de repente salen dos señoras octogenarias, y luego, dos señoras habrán perdido y tal, entran, abren la puerta, nos saludan, sacan su telescopio, su trípode, su guía, se sientan a nuestro lado, se ponen a ver los pájaros, y digo, Dios mío, ¿qué generaciones será la nuestra que, o sea, que esto te ocurra, ¿no?, o sea, que tú estés en Montfragüey y llegue, pues, una señora de Serradilla o una señora de Mérida con su amiga que han decidido que en vez de hacer cualquier otra cosa se van a ver pájaros una tarde de verano allí, ¿no? Esas diferencias, por ejemplo, cultural, o cuando tú te encuentras a alguien allí en Inglaterra y te dicen, ¡ah!, you are big watcher! O sea, todo el mundo sabe lo que es allí la observación de AVE, los clubes de ornitólogos de Inglaterra a mí me impresionaron, o sea, bueno, qué afición, ¿no? Y claro, eso es lo que te da la perspectiva de decir, algún día llegarás, ¿no?, o sea, algún día dejarás de ser todos los pájaros del pueblo y si no, si no cabrás, pues, como va habiendo ya, asociaciones locales de ornitólogos, gente que se preocupa por las setas, por las orquídeas, por los anfibios, todo eso ha ido creciendo con el tiempo y cada vez va a más, por fortuna, ¿no? Es decir, que es la evolución natural, la gente, yo creo que lo que necesitaba era que se le abriese el campo para que aprendieras. Y al final ha entrado, ha entrado porque es algo bonito y apasionante, ¿no? La verdad es que sí, para mí siempre que he seguido por ahí de pajareo, bueno, pajareo, porque es lo que yo me suelo hacer, ¿no? Pero vamos, también es una visita de recoger setas con gente que hay que encontrar el tema y la verdad es que todo me encanta, todo lo que tenga que ver con el campo me resulta fascinante. Bueno, ya para acabar, tampoco te quiero entretener mucho más, ¿qué consejo les darías a los lectores del blog que podrían estar planeando intentar trabajar para alguna administración autonómica? Pues que me parecería muy bien que trabajasen para una administración autonómica. Lo que pasa es que tienen que estar dispuestos a tener paciencia, a que salga esa oferta pública de empleo. La oferta pública de empleo puede tardar un año, dos años, tres años, cuatro o cinco años en salir. Entonces lo que sí les recomendaría es que no dejasen nunca de aprender, de seguir formándose y que no desperdiciesen nunca ninguna oportunidad de trabajo, por rara que parezca, ¿no? Además los biólogos para eso creo que estamos especialmente cualificados. Sí, sí, sí. Y nunca sabes qué vas a encontrar, qué te va a aportar ese trabajo. Da igual que empieces en una, que te den un contrato de cuatro meses en una aula de naturaleza, que tengas la oportunidad de hacer una colaboración en una empresa durante un tiempo para, bueno, pues para colaborar en un determinado proyecto, que entres como, pues eso, como voluntario en un proyecto o que incluso te arriesgues a, bueno, a aprender algo por tu cuenta, a buscar algo de autoempleo. Es decir, yo un biólogo lo veo más como es, multidisciplinario, abierta a todo. Totalmente. Bueno, si tienes una preferencia muy clara, una orientación muy clara de lo que realmente quieres, pues intentar aprovecharla, lógicamente, ¿no? O sea, si eres bueno en algo, tienes que ir por ahí. Y todo ese esfuerzo nunca va a estar mal invertido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, desaconsejaría a alguien que dijese, venga, yo nada más que las oposiciones y yo solamente voy a estar a las oposiciones a la Junta de Extremadura. Te estarías perdiendo muchas cosas. Si yo, por ejemplo, hubiese estado desde que terminó la carrera, nada más que pensando en las oposiciones, me hubiese perdido, pues, los años de campo de la tesis doctoral, el tiempo que estuve en la ONG, pues, tiempo que trabajé para empresas haciendo, pues, gestión de finjas de emergencia, que fue también un trabajo bonito, tiempo que estuve por mi cuenta, el tiempo de la ONG, en fin, pues, quizás esa experiencia al final te da más formación, te da más capacidad, ves más cosas desde más distintos puntos de vista y creo que el biólogo, que tiene una capacidad intrínseca para enriquecerse de todo, de lo que le rodea, de toda la vida que le rodea, creo que debe saber aprovechar esa, digamos, esa capacidad para conseguir trabajo, incluso. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, hay que tener un objetivo en mente, pero aprovechar las oportunidades cuando vienen. Bueno, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, Nacho, ha sido una entrevista muy interesante, de hecho, yo mismo he aprendido un montón de cosas, que la verdad que el trabajo de la Junta lo tenía prácticamente desconocido y nada, de verdad, muchísimas gracias por estarte aquí a este pequeño interrogatorio y ha sido un auténtico placer. Igualmente, yo te hago muy a gusto y cuando quiera, pues, hablamos de estas cosas o de las que te apetezcan. Estupendo, te tomo la palabra. Venga. Nada, pronto.